Hola a todos, les saluda Reina de Casa y Familia TV, nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo otro video. Espero que hayan pasado unas bonitas fiestas en este fin de año y que hayan comenzado este año con bien, en compañía de su familia, en compañía de sus amigos. Bueno, antes que todo, yo quiero en este año compartir más información acerca del cuponeo. Ahorita estoy aquí en esta página de la farmacia de RightEye y pues quiero que me disculpen porque más bien no pronuncio bien las palabras en inglés. Realmente no sé hablar inglés y pues nada más que hago lo posible, ¿verdad? Y pues aquí yo lo que quiero es ayudarles y traerles cómo obtener cupones digitales. Aquí usted entra a la página www.righteye.com y le va a salir esta página. Ya estando aquí, se va aquí en esto donde dice Load2Card. Le hace clic ahí y luego le va a mandar a otra página. En esta página, aquí aparece, si usted no se ha registrado, aquí se registra. Cuando usted se registra, va a poner su username, su password y le va a pedir el número de tarjeta de la farmacia de RightEye. Y pues como todas las que cuponeamos, pues tenemos nuestra tarjeta. Entonces va a meter esa numeración, pero aquí como yo ya estoy registrada, voy a entrar para poderle enseñar. Ya le hace clic ahí y ya le manda a otra página. Aquí se espera un ratito. Y le va a pedir su código postal para que le dé los cupones dependiendo de la región donde usted vive. Así que vamos a esperar un ratito más. Y ya luego se espera otro ratito para que pase a otra página. Aquí nada más le dice continuar. Y aquí ya le aparece los cupones. Estos son los cupones digitales. Estos cambian constantemente. Así que tiene que estar chequeando para que usted vaya viendo qué cupones nuevos hay. Y pues ya nada más le hace clic para que se vaya a su tarjeta. Aquí yo a algunos ya le hice clic, pero le voy a enseñar cómo, por ejemplo, si quiero este cupón, le hago clic aquí. Y esto va a expirar hasta el 30 de abril del 2013. O sea que sí conviene. Esto ya le hice clic y esto expira el marzo 15 del 2013. Los productos de AXE. Y pues puede pasar a la siguiente página para ver qué más cupones hay. Y aquí pues mira que hay más. Le voy a hacer clic a estos productos de Hergens. Es un dólar de descuento en la compra de uno. Y pues a veces no hay cupones, pero para estos productos así en papel. Pero aquí usted puede obtener los cupones para que, para cuando haya un especial, pues ahí los tiene en la tarjeta. Esto se lo manda automáticamente a su tarjeta. Por eso necesita usted registrarse y pues meter la numeración de su tarjeta. Y pues le da clic. Y así, de esta forma, usted puede, se puede ir aquí donde dice My Coupons. Pues ahí, ahí puede chequear qué cupones tiene y cuántos cupones tiene. Y también otra cosa, pues este, estaría bien que usted lo, lo apuntara en una hoja o en un cuaderno para que no se le olvide. Para cuando vaya a la tienda, usted sepa qué cupones tiene en la tarjeta. Y pues aquí son, estos son manufactureros que nada más se puede usar una vez. Y pues aquí está el total y cuándo, cuándo se vencen. Y cuándo expiran más bien. Y pues este, esto es, esta información es para aquellas personas que visitan más este Right Eye. Porque ya ve que no en todas las zonas hay, este, las demás farmacias. Por ejemplo, CVS o Walgreens. Esto es una bonita manera de, de obtener más cupones. Así que, por eso yo se los traigo para que usted vaya obteniendo y este, obteniendo más cupones y ahorrando más. Entonces, ya de esta manera usted va a obtener más, más ahorros. Y pues este, bueno eso es todo. Espero que si este, le ayude y que si tiene alguna pregunta, alguna duda, pues hágamela saber. Y yo con mucho gusto le voy a responder. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por vernos. Dios me los bendiga mucho. Y que este año 2013 sea de mucha bendición para todas ustedes y para toda su familia. Así que luego nos vemos en otro video.